Cremios de enfermería y sindicatos de trabajadores anuncian paros y movilizaciones a partir de este martes por diversos pedidos a las autoridades. Tenemos en directo a Susan Castaño con los detalles. Adelante. Saludos, buenas tardes. Sin lugar a dudas, el mes de mayo ha sido un tiempo de manifestaciones y protestas de los más amplios sectores que convergen en la vida nacional. Tras el retiro de las centrales sindicales de las discusiones del Comité Nacional de Salarios para un reajuste salarial al sector privado no sectorizado, los trabajadores vuelven a la carga de la siguiente manera. Ahora estamos convocando una vigilia que va a hacerse en las instalaciones de la Torre Empresarial. Esa vigilia no es más que parte de un plan de acción que se va a llevar a efecto nacionalmente con el objetivo de movilizar a los trabajadores para que exijan al sector empresarial un cambio de actitud. Otro sector que se suma a las protestas sociales son los gremios de enfermería que exigen lo siguiente. El país requiere de por lo menos 25 mil nuevas enfermeras en el país y decenas y cientos y miles de trabajadores, de bioanalistas, de psicólogos, odontólogos, farmacéuticos, nutricionistas, técnicos de la salud. Porque creerse que con un hospital bonito y con equipos modernos se mejora la calidad de la salud, eso no es cierto. Si el factor humano, si los profesionales de la salud no están presentes, no es posible. En el transporte, el presidente de la Federación de Transporte, la nueva opción, Juan Hubieres en días anteriores, anunció una serie de manifestaciones que incluyen paros sorpresas del transporte. Recordar que la Asociación Dominicana de Productores de Leche también llamó a manifestación para este próximo 28. Esto es la información que tengo con esto. Retorno contigo al estudio. Gracias, Susan.